Continuamos con Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Gracias a los servicios de nuestro sistema de televisión por cable para el suroccidente colombiano, antes Global TV, ahora Legón Telecomunicaciones y en las diferentes plataformas y redes sociales. Y también recordándoles la consigna, por favor quedémonos en casa, por tu vida, por mi vida, por la vida de nuestras familias. Es la recomendación del gobierno y los entes de salud para lograr aplanar la curva de contagio y mitigar esta situación que estamos viviendo en el mundo entero. Por favor, quédate en casa. Y a propósito de estos días de cuarentena, quienes también piensan en la familia es el equipo de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, en cabeza de la doctora Mariluz Zuluaga, quien viene haciendo un excelente trabajo y quien además está promoviendo el programa El que Sabe, Sabe. Una propuesta educativa que va a poner a participar a los jóvenes, poniendo a prueba sus conocimientos, entregando grandes premios y que de seguro va a unir a la familia Vallecaucana. Veamos la invitación de la doctora Mariluz Zuluaga. Bueno, las Olimpiadas del Saber, el programa se va a llamar El que Sabe, Sabe. Es un concurso, es una plataforma digital con contenidos educativos y lo que buscamos es llegarle a todos nuestros niños del Valle del Cauca, los niños de las instituciones públicas educativas. Aquí queremos llegar a ese rincón, a esa zona donde es difícil tener conectividad, tener acceso de pronto a un celular, pero que la televisión sí les llega. Entonces, a través de nuestro canal regional Telepacífico, desde el área educativa, de calidad educativa de la Secretaría, se diseñó todo estos contenidos educativos que va a permitir que el estudiante participe. Va a haber un proceso de inscripción, de preselección y luego de concurso final. ¿Qué es importante? Que esto va a permitir también esa unión familiar, porque van a estar participando todos. Pero especialmente queremos que al final nuestros niños y jóvenes, que sean los ganadores, esto va a ser una preselección que se dará por regiones, hemos dividido en cinco regiones nuestro departamento y significa que todos los municipios estarán representados en esa gran final. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar premiaciones, como tabletas, computadores, celulares con planes de datos, que algunas empresas se han vinculado con este gran concurso. Bienvenidos al portal de El Que Sabe, Sabe, el programa concurso que lidera la gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Educación que unirá a las comunidades educativas, al cual se ingresa en www.sabervalle.com. En él podrás encontrar la información de las zonas en las que se dividirá el departamento para encontrar los 125 estudiantes de las instituciones educativas públicas que estarán en las transmisiones, que se realizarán a través del canal regional Telepacífico. Ahora veamos la sección de términos y condiciones, donde podrán conocer al detalle los requisitos para convertirse en uno de los participantes. Vale la pena resaltar que se requiere ser un estudiante activo de primaria, secundaria o media en alguna institución educativa oficial de los 42 municipios del Valle del Cauca y vivir en alguno de ellos. En la evaluación virtual se trabajarán las áreas del conocimiento que evalúan las pruebas a ver, es decir, matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Conozcamos cómo participar, para ello encontrarán el formulario en el paso 2, el cual deben diligenciar completamente y seleccionar el botón Enviar. Posterior a ello deben tomar con cualquier dispositivo móvil una fotografía siguiendo las especificaciones y enviarla a info.sabervalle.com. Deben estar atentos, pues si están preseleccionados, el equipo técnico y logístico los contactarán. Y así de fácil podrás participar para lograr un cupo en la gran final de El que sabe, sabe, donde ganarás maravillosos premios.